¿Qué ocurre con los interinos de ese cuerpo que no tengan la titulación universitaria ahora exigida? Aquellos que tienen la titulación de técnico superior y algunos de los cuales llevan hasta 15 años de docentes. Porque si ya no se les permite presentarse a los procesos selectivos, que es la vía para acceso a la función pública, difícilmente podrán entrar o permanecer en esa lista de interinos. Y esto es de lo que trata nuestra proposición no de ley, señorías, de resolver ese gran problema que ha creado la ley CELA a este colectivo. Sí que queremos plantear qué ocurre con aquellas especialidades que no tienen titulaciones universitarias específicas, como puede ser cocina-pastelería o soldadura o fabricación e instalación de carpintería y muebles, entre otras. ¿Qué pasa con esas especialidades?